Bien, hoy toca el turno a Quédate de Axel Bueno, vamos a comenzar con una introducción que son unas como arpas Y bueno, vamos a hacerlo descendentemente, es realmente sencillo Así que vamos a comenzar Quédate de Axel Perdón, perdón Es así, ahí va Entonces, son varias partes, esta sería la primera parte Ok, esta sería la primera parte que quedaría así Ok Ahora va la otra parte que quedaría así Quedaría así, ok, ahí va otra vez Y la última que sería así Y al final hacemos un arpegio en La sostenido mayor Y esa sería la introducción La pueden hacer con una más manos O si van empezando pues con una sola, ok, no hay ningún problema Bien, comenzamos con el verso que sería así Muy bien En el verso vamos a llevar dos simples acordes que van a ser Fa menor Fa menor Y La sostenido mayor, ok Y el La sostenido mayor lo vamos a tocar de esta manera, así Vamos a iniciar tocándolo así Bajamos la nota de Re sostenido a Re natural Y la volvemos a regresar a Re sostenido, ok Entonces sería así No puedo más Ok Y luego Vamos al precoro Ese sería el precoro que lo vamos a repetir en la segunda parte de la canción Así que este tutorial va a ser cortito, ok Vamos a ver Es bien, es si, es do menor Ok, do menor Y luego ya no sé Este, 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 este cambio me gusta Ya no sé, ok Este juego de acordes me gusta mucho porque se escucha muy padre Ok, vamos a hacer un do menor Fa mayor con bajo en la Ok ¿Qué esperas de mí? Ahí hacemos un La sostenido mayor Ok No quiero jugar Ahí ya un Re sostenido mayor con bajo en Sol Y luego tan solo estar junto a ti Ahí hacemos ya un Sol sostenido mayor Sentir de verdad Y otra vez un La sostenido mayor Como pueden ver es muy sencillo Ahora nos vamos al coro que sería así Quédate Y ahí ya me pasé a otra, a otra parte de la canción Que me salté, eh, la, otra vez la introducción se vuelve a repetir Eh, los versos y el precoro otra vez, ok Este, bueno En el coro vamos a hacer lo siguiente Vamos a tocar Sol Sol sostenido mayor Después Después La sostenido mayor Ya la habíamos visto Y ahora Y este es Ahí vamos a hacer Re sostenido mayor con bajo en Sol Que también ya lo vimos Y luego aquí vamos a hacer un adornito Aquí simplemente Seguimos manteniendo el Re sostenido mayor Pero nada más el bajeo lo vamos a mover, ok Sería así Y nos pasamos a Sol sostenido mayor, ok Entonces quedaría así Y ya Pasamos el bajo a Sol sostenido Y aquí tocamos Sol sostenido mayor, ok Repetimos Eh, va la segunda parte Quédate Mata esta sede Dulo más profundo Entre mis sueños y mi rey Ok Ahí va otra vez Quédate Sol sostenido mayor Mata esta sede La Sostenido mayor Después do menor Ok Después La sostenido mayor Y aquí Fa mayor con bajo en La Y mi rey Ok Y luego De tu mano quiero caminar Solo Quédate Ok Ahí va Entonces quedaría así Quédate Mata esta sede Esta espera Mata esta sede Segunda parte Quédate Es tuya Es tuya mi vida Tu luz más profunda Entre mis sueños y mi rey De tu mano quiero caminar Y luego Solo Quédate Solo Solo Quédate Siente Feliz Solo Quédate Y se repite otra vez El Bueno me salte Ese es casi al final de la canción Ok Me salte todo lo demás de la segunda parte Porque es lo mismo Y Ahí se vuelve a repetir el coro Cuando acabamos eso Ok Entonces sería así Solo Quédate Solo Déjame Hacerte Bueno En esa parte vamos a tocar Sol Sol sostenido mayor Y Re sostenido mayor Ok Y luego Solo Ahí vamos a tocar La sostenido mayor Con bajo en re Solo Sol sostenido mayor Ok Y luego se vuelve a repetir Solo Quédate Y termina en la Sostenido mayor Ok Entonces sería Cuando en la segunda parte Caemos en sol sostenido mayor Y Solo Quédate Ahí vamos a re Ahí vamos a re sostenido mayor Y después la sostenido mayor Y ahí terminaría esto Entonces quedaría así Estamos en el coro Tú lo más profundo Entre mis sueños De tu mano Quédate Regresamos a sol sostenido mayor Solo Quédate Solo Déjame Ser De Perdida Solo Quédate 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 Cuando estás Solo Este Espero En el Fin Ok Y así Nos vamos en toda la canción Y bueno Sería hasta aquí el tutorial Espero que les haya gustado Y perdón por atrasarme un poco Es que estoy en otro turno en mi trabajo Y En la mañana se pasa muy rapidito Así que pues Este fin de semana subiré más videos Ok Nos vemos hasta el próximo video